Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes, mi gente preciosa, mi gente bella, espero en el Señor que todos estén bien, Gloria Jesús, yo me hayo un poquito cansada, pero eso no viene al caso, que tengo que trabajar de la, ¿qué les va a traer el cocina de Anita hoy? Bueno, les voy a estar traiendo una receta que es, que me transporta a la isla del encanto Puerto Rico, desde que era nena, mi papá iba a hacer la compra, y él venía con su saco en la cabeza, esos sacos de cebolla del tiempo de antes, de todos modos, y en la otra mano, yo traía siempre una bolsita, ¿con qué? Con nuestras riquisísimas cucas de canela, esto es lo que cocina de Anita, le va a traer en esta tarde, déjenme arreglarme el micrófono, que no se me vaya a hablar, entonces, aquí vengo con los ingredientes, ¿ok? Primeramente vamos a tener por aquí, ¿dónde está? Dos tazas y media de harina de todo uso, flour, vamos a tener una barra de mantequilla derretida, la tengo aquí, a temperatura ambiente, por aquí tengo media taza de azúcar blanca, estoy leyéndolo porque recibí una crítica y yo quiero estar clara, pero a eso no le pongo atención porque yo bloqueé a esa persona, media taza de azúcar blanca, media taza de melaza, aquí la tengo, no se me riegue, ¿qué es melaza? Esto que ven aquí, que sabe riquisísimo, este, un huevo, no importa si sea a temperatura ambiente, no importa que sea frío, aquí tengo esto para batirlo, media cucharadita de jengibre, como no tengo el polvo, sí tengo, pero no lo quiero buscar, le he hecho fresco que yo molí en estos días, una cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de bacon power, y aquí tengo media cucharadita de de claritos de olor y media cucharadita de bicarbonato de soda, ok, ahora vamos al proceso y vamos a necesitar este algunas cuatro o cinco cucharadas, deben poner esto por aquí, de, miren, café colado, ahí está, está que sí en colado, pero está a temperatura ambiente, porque ya este, lo había colado hace un ratito, para dejarlo enfriar, aquí creo que está bien, yo tengo esto aquí, este cortador de donas, que lo quería usar, pero como tiene el hoyito, pues, mejor es mi falo, yo voy a estar usando esta tapa, que con esto puedo cortar, no es grande, se ve grande, pero no es grande, tampoco quiero una cuca así, bien grandote, no, quiero de una medida, chévere, este, pues, voy a poner esto por aquí, entonces, vamos a necesitar un rolo, vamos a necesitar un poquito de harina, para harinar el rolo, una bandeja, para meterla al horno, yo la tengo con esta lámina de silicón, y esta rejilla para ponerlas a secar, esto lo puedo poner por aquí, porque eso no lo voy a usar, ya tengo el horno previamente calentado, ahora vamos a unir el bicarbonato de soda y los clavitos de olor ahí, múngara, ahí se fueron, fregadero va, vamos a incorporar la canela, ajá, el azúcar, a todo esto yo lo voy a pasar aquí, sabe, a la máquina, este, entonces, ahora que voy a hacer, oh, y el bacon power, ahí está el chiquita la de esta, que, ahí está, este, que más, que más, que más, ok, eso, todo esto, que es lo mojado, pues, va para ahorita, ahora la voy a mezclar bien, todos los ingredientes secos, juntos, y ahora la voy a cernir, para que no me queden grumos, después de estar todo así, vamos a echarla aquí en el colador, en el cerazo primero, esto no es ningún colador, esto es un cerazo, vamos a echarla toda, porque va a que estar perdiendo tiempo, ¿verdad? ahí está, y vamos a cernir, esto es para evitar que se quede alguna bolita, algún grumo, como lo llaman la gente, yo las llamo bolitas, ajá, sí, vamos a llamarla grumos, para que todo el mundo entienda, porque, eso es lo que yo quiero, que todo el mundo entienda, sí, quedaron, miren, casi nada, pero, era uno de azúcar, ahí va, ya que está todo esto, ahora voy a sacar esto de aquí, para echarla aquí, porque yo no voy a amasar hoy con las manos, ustedes, ustedes me conocen, quería hacer esto temprano, pero, tuve que irme al hospital con mi nieta, que no se sentía bien, tenía dolor de cabeza por cuatro semanas, y eso sí que era emergencia, pero, ya le dieron medicamentos, ya llegamos y, es tarde, pero, no importa, este es mi trabajo, tengo que ejercerlo, este, esto va ahorita, por aquí tengo un guante, por si las moscas, sí, ahora, deben ver algo, un momentito, ok, aquí voy a incorporar, ya que todos los ingredientes secos están ligados, todo aquí, ahora voy a echar la mantequilla, ahí está, y voy a batir mi huevo, esta cosita es bien útil, gracias María, por esta cosita, ese batidorcito, vamos a incorporar el huevo, bien batidito, todito para ahí, entonces, ahora es el tiempo, de incorporar el ajón, el jengibre, el poco de café negro, lo voy a medir, porque, sí, lo voy a medir, con la cuchara, una cuchara, de esta grande, voy a estar, no quiero echar mi, mi de eso ahí, porque me coge mal olor, solo voy a echar aquí, no lo hice muy cargado, no, voy a echar lo que es, una, dos, tres, y cuatro cucharadas, ok, de café colado, y ahora voy a echar la melaza, a ver María, esto sabe más rico, si yo no tuviera diabetes, miren, yo me comí una cucharada, porque es que esto sabe, esto tiene un olor, esto es una verdadera, tentación, porque me acuerdo, cuando en Puerto Rico, mi papá me llevaba a, a emburrar, a caña quemada, y yo no emburraba nada, él lo hacía por llevarme, para que yo chupara caña quemada, a eso que sabe esto, a Ave María, Señor, a caña quemada, esta es caña quemada, a, que ricura, y ahora vamos a, batir, deben empujar, las cosas para allá, anyway, él hace su trabajo, y yo hago el mío, vamos a ir poquito a poco primero, la voy a poner, a un 5, anyway, a un 7, luego, la bajo, para acomodar la harina, que está en las esquinas, y, luego, vuelvo y la sube, vuelvo y la bajo, vuelvo y la sube, jajaja, 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 esto tiene que ser, batido, no con esta, no con esta, tiene que ser, con la queja así, con un alco, con un gancho, ok, para que la masa, te quede muy bien, ahora voy a apagarla, para mover, la masa, jajaja, jajaja, de María, que olor, Dios mío, Señor, wow, esa melaza, es tremenda, tremendo olor, mi gente, yo sé que, le voy a decir, yo hice, los conconetes, que es una receta, tradicional, de Santo Domingo, y ya para 600 días, hace cuatro días, que los hice, la gloria para Dios, todo obra para mal, y todo obra para bien, discúlpenme, y eso con conconetes, ahí tengo uno, para mandar, enviar mañana, para Boston, Massachusetts, y ahora vuelvo, y la pongo en ocho, esta es mi mesa de trabajo, esto yo lo lavé bien lavado, así es que yo voy a trabajar, a volver, esto es un poquito, pero no es mucho tiempo, porque hay que acomodar la masa, mi gente, hay que acomodarla, ayudar la máquina, ¿verdad? Bajamos, y llevamos, a un 10, a un 10 la tengo, ¿ok? ¿No se han dado cuenta ustedes, mis amados? Cuando yo grabo con harina, yo, parezco una dona, siempre se chistetea, pero, ¿saben una cosa? No se han dado cuenta, que, yo me he metido, como, a la repostería, pero todo es así, ¿verdad? Hay que variar, no todo es arroz, alzuela, mojongo, no, hay que variar, vamos, a agarrar, y a subir, y a mover, ¡ah! ¡Ahí, esto casi ya está! ¡Mire! ¡Ay, que amenaza! ¡Tó! ¡No amenaza! ¡Amenaza! ¡Ay! ¡Wow! Ya, ya esto está casi, ya, ya esto está casi, ¡Ahí, a todo lo que va! Les envío un saludo, y muchos besos, y abrazos calurosos, a todos ustedes, a todos, a la doña del pollo, del pobón, en Florida, ¡Muah! Un día estaremos cocinando, allá en el pobón, y allá en el pobón, y ahí, ¡Muah! Esto está maravilloso, que gran manía que tengo de harina, yo voy a regar un poquito de, de harina aquí, para recibir, mi harina, mi manza, y también voy a, 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 a inerar, el, y ahí, el robo, y, 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 Le quiero enviar un saludo allá, a Guatemala, a Erna, y le quiero agradecer a ella y a su esposo, ellos son pastores, y nos estábamos escribiendo y mandando bendiciones y todo, yo le mandé el nombre de mi nieta, porque estaba bien malita en el hospital, dolor de migraña por cuatro días, saben que ella tuvo un bebé hace poco, y eso es peligroso, le mandé el nombre de la nena, miren, qué cosa más de ella, miren, ya le estaba afectada, entonces ella es muy, 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 muy cariñosa, me dijo que iban a estar orando por ella, a la iglesia y todo, y después el esposo hizo una oración, me mandó un video, orando con mi nieta, y yo deposité mis manos sobre su cabeza, ¿verdad?, porque yo soy una mujer sentidora del Señor, soy una mujer con una fe tremenda, pues sí, ay, miren, ella está de sola, mi gente, qué cosa más de ella, ahora yo voy a meter mi hermanita, pero, este, déjenme buscar otro guante, porque, déjenme buscar, o déjenme quitarme mi aro, estoy un poquito hinchada, y mi pulsera, subirme la mano un poquito, y buscar otro guante, ¿ok?, regreso ahora, me quedo la masa del color, que yo estaba buscando, estos son los guantes que yo necesitaba, porque, eh, los otros compré, tengo cajas de guantes ahí, pero son largos, y a mí me gusta que el guante me quede grande, ¿sabes?, así, deben enjuagarme las manos y enjuagar lo, como dicen, y voy a comenzar a, dale estilo a mi masa, dale estilo, no, dale forma, miren para acá, gracias, señor, miren, ya estoy cogiendo como amor a esto, ¿sabes?, de verdad que le estoy cogiendo cariño a la masa, ah, digo a las matas, ¡ah, de maría! de verdad que sí, es que tengo cariño, ya no, voy a buscar un chiquito de harina más, tengo que acomodar las harinas porque cuando uno trabaja en estas cosas así, mi gente, uno tiene que tener de todo, de todos los ingredientes, ya se las quiero, no se las quiero echar directamente a ella, la quiero tratando, así de a poquito, Tampoco quiero echarle mucho porque, este, este, ¿sabes?, voy a seguir dándole tantacito así, tengo que aprender así profesionalmente, ay, gracias, señor, Humberto Reyes, es mi sobrino, recibe un beso de titilliza, y acuérdate que espero esta sorpresa, cuesta, cuesta, cuesta alevada, Ay Dios mío, cuando te hice el medio, se me dice, pero eso no importa, ustedes saben que es como es, porque yo no soy profesional majando, pero yo aprendo, no importa, yo aprendo. Vio a una persona cocinando en ti en YouTube y te dio unos guantes, más o menos como los que yo tengo allá, que aquellos parecen que era equidad, porque se le iban a quedar la masa escondida. Se le iban a quedar la masa escondida y yo, ay Dios mío, que a mí no le vaya a pasar igual, vale, empujarla para allá para limpiar lo que es. Nosotros tenemos que perfeccionar nuestra masa. Ajá. Porque tiene que llegar a un extremo que quede más, este, que es madurita. Es solo que yo estoy buscando. No quiero amerar esta, pero si te da, no hay que hacer más. Esto no me va a matar, no me va a matar. La máquina un poquito más, pero nada, no todos ustedes tienen máquina, esto es boquería. Tito, ¿ya lo ven ya después? Tito, ¿ya lo ven ya después? Tito. 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 Tengo que comprarme la cosa esa de cortar mazo, ¿verdad o no? Cuchillo, un cuchillo, voy a sacar esta roquita aquí. La voy a sacar con la cosa de cortar mazo, ¿verdad? 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 No hay cosa más mala que uno coge el temol a las cosas y no ponelas en práctica. Mi nieto Ángel siempre, desde como el tercer grado, él me decía, abuela, práctica, la práctica hace la perfección. Y yo aprendí eso de, miren qué cosa, más preciosa. Miren qué masa más homogénea. Me salió porque me salió. Hay que ser persistente, mi gente. Así que si ustedes ven que la masa se queda pegajosa, no se rindan, no se rindan ni para nadie. Hagan un poquito de masa aquí, de esto aquí, para pasar el rolo. Y otra cosa, este, cuando uno está haciendo esto, este, hay que sacar el aire haciéndolo así. ¿Verdad? Este, uno ensucia muchos envases y uno tiene que tirar para aquí, tirar para allá. Ustedes entienden? Entonces, ya que está así, abierta, vamos a pasar el rolo, que está, tiene ya la base. No se puede dejar muy ancha, ¿sabe? Porque entonces cuando la llevamos al horno, pues va a quedar muy gorda ahí, y la cuca no es gorda. La cuca no es gruesa, tiene que quedar la masa, un poco fina. Entonces vamos a hacerla ahora. Tum, tum, tum. Voy a limpiar esto aquí para traer mi bandera. Aquí, y con el esto por acá. Porque esto es para después. En el nombre de Jesús, las vineras. Ajá. Ajá. Miren. Miren. Miren qué bonita. Me voy a quitar los guantes, ¿ok? Ok, para esto ya no lo sé. Miren qué bonita. No, voy a limpiar. Por aquí vamos con la segunda. Miren qué cosa linda. Miren qué bonita. Miren qué bonita. ¿Dónde está, señora? ¿Qué le gusta, por favor? Aquí te andaba buscando, díte que. Y se te daña un chichín sacándola, pues esto es natural. Y hay que darle un espacio, ¿ok? Para que, porque ellas van a crecer. Para que sea más fácil, pues, como que la. Bien maravillosa va a quedar. Gracias a Dios. Lo que tenemos que hacer cuando vayas a sacarla, ¿verdad? Y le hacemos así, para separarla. Y que tengamos espacio para agarrarla. Miren que patito me hizo esta. ¿Verdad? Ajá. Miren, así ven. ¡Magnífico! Hasta aquí vamos bien. Ya no, no está que hace el chichi. O que me dice, dale algo. Échame algo. Ya podré, ya voy para allá. Opa, ya no está, ya no está. esta de esta un poquito más para acá y esta más para acá, para que no quepa ni siquiera otra, por encima, aquí, y tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve, ya voy hasta la número diez, si acaso se pegan un poquito una de otra pues, los remelos en la barriga también se pegan, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así que voy a meterlas al horno de 20 a 25 minutos y regreso con ustedes, hola, 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 ahora voy al horno a sacar mis riquisísimas donas, a ver cómo quedaron, si crecieron, si no crecieron, si se quedaron enanas, si están tostaditas, bueno hay que esperar después que yo las pongo en la rejilla, hay que esperar que se enfríen, entonces se ponen bien tostaditas, como son las originales cucas de Puerto Rico, ahora regreso, este, déjate de espacios, se lo dije, que iba a triunfar, ajá, preciosa, miren, no me quedaron bien, 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 negras, no, porque ellas no son negras, ellas son morenitas, me salieron dos, cuatro, seis, ocho, diez, no, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintiuna donas, con esa cantidad de masa que hice, en la cajita de descripción va a estar el paso a paso, yo quiero que ustedes las hagan, que cuando las hagan, no se olviden de tomar un catraco y mandármela a mi página de Facebook Cocina de Anita, vamos a ver cuánto las hace, ok, y díganme de qué ciudad, de qué lugar me están, este, mirando mi video, ok, vamos a ver cómo quedaron, miren, miren, miren el otro lado, está, oh my God, gracias Jesús, ahí en la rejilla, en lo que yo meto, las otras, ya quisiera ver que ustedes estuvieran aquí, mi gente preciosa, para que olieran, ay, que le dieran este olor a las cocas que hizo Cocina de Anita, ay, yo me emociono tanto, mi gente, yo soy así, cuando yo hago el esfuerzo de hacer esta receta, con todo el amor de mi corazón, para todos ustedes, y que veo que me da resultado, porque la hago con mucho esmero, este, yo me pongo feliz, 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 como una lombrita, vamos a echar, vamos a echar las otras, ¿verdad?, claro, no me quedaron todas del mismo tamaño, pero esa no era mi intención, tampoco me quedaron feas, me quedaron como yo las esperaba, esperaba, guau, que belleza, no se van a arrepentir, mi gente, cojanle los consejos de esta ancianita, jajajaja, cojanle los consejos de esta ancianita, miren, ahora se da, ah, no se está caliente, ahora verán lo que Anita va a hacer, Cocina de Anita va a hacer, estoy feliz, como una lombrita, miren, que belleza, y que olor, vamos a ver, y yo, ay, Dios mío, gloria a Dios, estas son las tradicionales y riquisísimas, de nuestra bella isla del encanto, donde canta el coquí, puerto rico, mi terruño, borincano, huepale, oh, my goodness, así, que con esta le despido, esperando que esta receta haya sido de su agrado, este, como saben, este, pronto vienen las mallorcas, le digo que me estoy volviendo una repostera, ajá, Ginette, me estoy volviendo repostera, sin haber estudiado repostería, este, sí, aquellos que no se han suscrito a mi canal Cocina de Anita, ay, perdón, que tenía el micrófono tapado, aquellos que no se han suscrito a mi canal Cocina de Anita, pónganse las pilas de esa empresa, suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo suba un video, y den en chea, 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 compartan, compartan, recién un beso y un abrazo para Adrenal para todos ustedes, y vámonos. Adiós.